Daniel Chiquillo Y mataba a león Él agradaba al Señor, guardaba su palabra Él hablaba en los secretos a solas con Dios Y aquel humilde pastor que tocaba el arpa Alcanzó la gracia que más nadie alcanzó Y él era el rey y nadie lo creía Tan solo decían David, no señor, él no puede ser Él era el rey Y muchos lo ignoraban Pero en la mente de Dios, en la mente de Dios Él calificaba y no importa lo que tú estás pasando Dios te está preparando para algo mejor Si el hombre no te ha tenido en cuenta Eso no es lo que cuenta en el plan de Dios Para un gran amigo, Aquimín Loaiza En Tamalameje Irvis Jiménez Rodríguez Se llegó el día Que nadie lo esperaba Y Dios le hablaba Al profeta Samuel Alista todo Y prepara el aceite Porque este día Porque este día He elegido a mi rey De los hijos de Isaí el profeta miraba La estatura, la apariencia y no el corazón Y cuando se dieron cuenta Que entre ellos no estaba Buscaron al pastorcito Que nadie llamó Y él era el rey Y nadie lo creía Tan solo decían David, no señor, él no puede ser Él era el rey Él no calificaba Pero en la mente de Dios, en la mente de Dios Ese era el que estaba Y no importa lo que tú estás pasando Dios te está preparando Para algo mejor Si el hombre No te ha tenido en cuenta Eso no es lo que cuenta En el plan de Dios Pastor César Mercado Y Víctor Pardo En San Marcos